bienvenidos a un nuevo vídeo de jugador sin vuestro canal de vuelo virtual yo soy juan y estoy aquí para ayudaros mientras me divierto un saludo a todos los amigos hispanohablantes bueno pues bienvenidos a la cabina de nuestro boeing 777 300 aquí estamos en descenso a punto de llegar a los 10.000 pies con destino a san martín vamos a hacer nuestro típico de aterrizaje a mano con su aproximación y vamos a disfrutar de este espectacular escenario que nos ofrecen las antillas francesas de momento vamos a ir poniendo luces ahí están luces ya estamos a los 50 por debajo de 10.000 nuestros objetivos son 2600 pies en sluggo según las cartas aquí tenemos que estar a 2600 pies lo podemos repasar aquí abaki es lugo y luego en lesor 1700 como veis es una aproximación rna es por totalmente por gps pero bueno nosotros vamos a hacer la aproximación como siempre pero finalmente haremos el aterrizaje manual para variar vamos a ir quitándole ángulo de descenso volvemos a tirar un poquito de freno dinámico aerofreno que se ha llamado toda la vida ahora le damos mucha gente que le llama spoiler también bueno no está mal dicho y aquí tenemos nuestra restricción en es luego 2600 pies en el arco verde ya sabéis qué significa donde previsiblemente vamos a estar a 2600 pies así que vamos muy bien no necesitamos incrementar de hecho vamos a quitarle ángulo de descenso y estamos como a 20 millas de sluggo vamos a revisar el tránsito en altitud a 5.000 aquí estamos haremos esto perfecto 5.000 el transición altitud por tanto ya podríamos ir estableciendo ahí estamos en un descenso correcto el pronosticador por así decir de descenso hacia el punto en línea recta nos dice que con una vertical speed de 1400 llegaremos es lo que tenemos es lo que nos indica el arco verde ahí lo tenéis una gotita que nos ha pasado pero bueno como tenemos 2600 luego hasta el eso que tenemos que estar a 1700 cumplimos de sobra tenemos viento de 12 nudos bueno pues como siempre va a estar divertido recordar que también tenemos activado el real tour para que tengamos turbulencias reales estamos a tope el vuelo por supuesto lo estoy haciendo conectado a iva o aquí lo tenéis soy el united el united airlines 0 to one eight desde miami hasta princes juliana y bueno y bueno estamos disfrutando de una mañana de domingo maravillosa con un tiempo estupendo que hay como siempre en el caribe tratando de aterrizar en un aeropuerto espectacular como es tango charly november mike perdón tango november charlo mike charly mike está bien dicho tango november charly mike princess juliana vamos a ir activando un poquito menos de rango para ver que tenemos aquí podemos activar el vena para que el avión vaya que quiere frenar pues frenamos hay que darle los caprichos al avión sino para que tienes un avión bueno ya empezamos a aparecer aquí en la carta de aproximación ahora está tratando está tratando de frenar a tope bueno pues ahí estamos en 2600 pies ya dirección uluba haremos esto directos a uluba y próximamente descenderemos hacia vamos a activar velocidad de aproximación 220 nudos el avión va perfectamente correcto allí tenemos la isla adelante todo en condiciones correctas y ahora cuando lleguemos a las 15 millas pues empezaremos a activar todos nuestros flaps aquí estamos volando a 2600 pies tal y como pide la carta luego en la aproximación pide 1700 lo podemos comprobar aquí bajaremos de 2600 hacia lesor tendremos que estar a 1600 200 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 vamos a dejar un 220 hasta que lleguemos pues aquí continuamos velocidad óptima cada vez más cerquita del destino ya se empieza a ver la isla espectacular el día que hace para aterrizar en este maravilloso aeropuerto que es una pasada vamos a comprobar que no haya ningún tráfico perfecto y no se espera nadie más con lo cual no vamos a molestar a nadie esto está perfecto ni nadie nos va a molestar a nosotros bueno pues hemos avisado también a la gente de ivao aún así por si hay alguien que vaya o esté pendiente de salir de que vamos a hacer la aproximación a la pista 1 0 y que vamos a descender a 1700 pies en un momentillo bueno estamos a a unas 10 millas de uluva y enseguida que crucemos el arco de 15 millas empezaremos a reducir velocidad y empezaremos a ajustar flaps perfecto perfecto bueno pues vamos a ir ajustando flaps 1 en la milla 6 que también lo tenemos señalizado aquí como siempre tendremos que estar completamente configurados para el aterrizaje de acuerdo así que vamos a ir haciendo las cosas con calma pero hechas sin precipitarnos pero sin pausa tenemos velocidad flaps 1 vamos a ir reduciendo para encontrar velocidad estable en flaps 2 podemos reducir también un poco más de velocidad para interesarnos hacia una velocidad más cortita en la aproximación con flaps 15 aquí ya vamos a armar el speed brakes porque no creo que lo necesitemos vamos a armar flaps 20 bueno más que armar es al desplegar flaps 20 y vamos a ir buscando 1700 pies sobre el esor más o menos por ahí va a estar sobre el esor en este momento vamos a bajar tren y vamos ensuciando el avión convenientemente ensuciado y vamos a ir buscando velocidad flaps 25 vamos a buscar también flaps 30 vamos a buscar la velocidad de referencia que necesitamos 142 y 5 son 147 lo ponemos en nuestro MCP estamos prácticamente configurados perfecto bueno pues aquí estamos en perfectos velocidad ideal tren ideal tren ideal todo correcto la pista está aquí que ya la estoy viendo y cuando estemos también tenemos a 700 pies tenemos nuestro nuestros mínimos hoy así que no vamos a tardar mucho en desconectar el piloto automático y allá vamos piloto automático fuera fuera por supuesto tenemos aire para variar en la aire mil pies, vamos a ir apuntando bien nuestro avioncito vamos a ir apuntando, vamos a ir apuntando a mí es que no me gusta pasar rozando la pista es una costumbre fea que tengo es una costumbre fea que tengo que hacer bueno, vamos a hacer el backtrack vamos recogiendo flaps vamos a ir apuntando ya estamos rodando de vuelta, haciendo el backtrack que se llama, vamos a avisar a Ibao Princess Juliana United Airlines 0218, proceeding backtrack to the gates y ahora vamos a rodar, mientras tanto mantenemos todas las luces encendidas tanto el estrobo como luces de pista podemos desconectar ya acelerador automático fuera fijaros que vamos sin motor prácticamente y estamos rodando 18 nudos, o sea el vientazo que hay en contra en contra del aterrizaje que nos ha favorecido un poquito, nos ha hecho planear, pero bueno el aterrizaje creo que ha sido bastante bueno y espero que os haya gustado este aterrizaje porque no es un sitio fácil hay mucha gente que se lo toma como bueno, es que es muy bonito, es un aeropuerto que tal, es un aeropuerto muy bonito y tal y esto y tal bueno, si es un aeropuerto muy bonito realmente ya tiene los barquitos de paseo los bomberos los bomberos la costa realmente es un aeropuerto espectacular pero claro es un aeropuerto espectacular que que tiene su complicación Princess Juliana Control United Airlines 0218 vamos a reducir velocidad voy a dejar un poquito más el vídeo y más lejos porque como veis es un aeropuerto que es muy grande es bastante bonito merece la pena verlo vamos a darle un poco de espacio para que el avión pueda girar tranquilamente es un aeropuerto que a mí me gusta mucho, es muy divertido entrar aquí, ¿sabéis con lo que me divierto mucho? que lo tenía previsto para grabar con un aeropuerto que es muy divertido pero bueno, hoy me he decidido hacerlo con el avión grande y vamos a ir directamente a puertas y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy que os haya hecho la misma ilusión aterrizar aquí que a mí a mí me encanta este aeropuerto espero que lo hayáis disfrutado bastante y nos vemos en un siguiente vídeo de Juga All Sim un saludo feliz verano ¿y no? que ha Moon ¡es de nuevo! Gracias por ver el video.